Bueno, buenos días Buen día Estamos acá con el amigo El gran turco Previtali Ídolo de él, ídolo de Roberto ¿Cómo jugó hoy? La rompió, la rompió El turco, y vos sabés que el turco y Joaquín, pero el turco hoy la rompió Bueno, el comentario Bueno, le tiré algún chope a Roberto Por ahora no Sí, buen partido hoy Estuvo bueno, sí Fuimos de mi hora mayor y dominamos Sí, 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 se ganó No se pasó esos sobras en el arco de Atlanta Inclusive se pudo convertir en algún colcito más Pero... Móstrame, mustrame el platito ¿Está preparado todo para el asado? Exactamente ¿Vas a tomar vino con el palcito de plástico? No, vino no Ah, vino no, vino no, muy bien Le evité Muy bien, muy bien ¿Va tomando forma el equipo? Sí, sí, creo que estamos poniendo muchas cosas Eso es importante Y lo estamos reflejando en los amistosos Sí, vimos Vimos que mucho despliegue Mucho empeño Mucho meter, correr No perder ninguna pelota Cuando se pierde Tres, cuatro leones Salen corriendo a buscarla Nos lo tomamos como partidos preparativos Pero realmente como partidos donde los queremos ganar Porque si bien son amistosos Después lo que hacemos acá es lo que queremos hacer en el torneo Así que no tiene que haber mucha diferencia No, no, vimos que pelearon todas Cada pelota se pelea Cada pelota es fuerte a muerte Leal Pero hay que buscarla Hay que recuperarla enseguida Sí Y a Tanta lo logró hoy Sí, sí La perdía y la recuperaba enseguida Trataba de jugar Abría las puntas Y salió lindo hoy el partido Por suerte Todos tuvieron un buen nivel Bueno, me alegró mucho Está ahí una competencia Está ahí una competencia Está lindo, sí Todos los muchachos están así Están todos demostrando que quieren jugar Y eso está buenísimo Bueno ¿Terminaste bien? Sí, muy bien Un pequeño golpe Andá a comer Andá a comer Y esperamos el anillo del campeonato con todos Como todos Gracias Chau Gracias Chau